Bueno chicos, acá tenemos nuestros canelones Bueno, vamos sellando frecuentemente más o menos el fuego más o menos en bajo Cada 30 segundos Bueno, como pueden ver acá, ya se está sellando por uno de los lados Chicos, deben de tener paciencia Para que los canelones queden totalmente asados al interior Bueno, como ven, le agregué dos sobres de miel Para que ya el dorado quede mucho más intenso Bueno chicos, ven en la parte inferior del sartén El caramelado que se está iniciando Es por la miel Así nos deben quedar nuestros canelones Bueno chicos, miren Este es el dorado que quiero Perdón, que quiero que queden los canelones Eso lo da la miel Vale 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 Bueno Aquí